Adal Ramones afirmó en entrevista en el programa de radio de Flor Rubio, que en agosto próximo se termina su contrato de exclusividad con Televisa y tras haber salido del aire su programa Otro Rollo, advirtió que si no le ofrecen proyectos, preparará sus maletas para probar suerte en Estados Unidos. Mi contrato se termina en agosto, y lo renovaría si me dicen vuelves a la televisión con esto y firmarnos la exclusividad, si no, yo creo que sería muy buena oportunidad de agarrar maletas, preparar mi pasaporte y ver qué onda, dijo Ramones. El conductor de televisión agregó, hasta hace poco entendí que la exclusividad es que ellos me pagan, en realidad tengo 20 años pagándoles yo a ellos, entonces espero dejarles de pagar yo exclusividad a Televisa. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo.